Con la partida de este bus comenzó a celebrarse la Semana Global del Emprendimiento y la Innovación y en este marco también se realizó un seminario organizado por el gobierno regional y la red Bio Bio Emprende dirigido a profesores de enseñanza básica y media, a profesionales y a docentes de educación superior interesados en temas sobre la formación emprendedora. Nos pareció importante en la Semana del Emprendimiento y la Innovación dedicar una jornada como esta a la formación de los formadores para el emprendimiento y la innovación. Esto supone claramente que estamos preocupados de conversar y de trabajar con los docentes de todo el sistema educacional en todos sus niveles. Al seminario llegaron los docentes con la intención de compartir ideas e inquietudes respecto al desafío que implica potenciar el emprendimiento desde los educadores hacia los más pequeños lo que conlleva motivar a los más jóvenes a atreverse a innovar cualquiera sea el área. Nosotros tenemos que transformarnos en un país de emprendedores. La mentalidad nuestra tiende, o de nuestros alumnos en general, la mentalidad tiende a formar profesionales para desempeñarse al servicio de... Vamos a trabajar sobre, por una parte, el tema de formación de emprendimiento y en el otro sobre creatividad. La idea es que con este evento nosotros lo que hagamos es sensibilizar al área de la educación, a profesores de liceo, establecimientos de colegio, establecimientos secundarios y también básicos y también de educación superior sobre la materia de emprendimiento. Es importante recalcar que no existe un área específica de innovación, ya que esta no tiene límites. Solamente hay que atreverse a ser creativo para concretar una idea que puede resultar altamente rentable. Mientras más temprano nosotros empecemos a difundir y a fomentar el espíritu emprendedor, vamos a tener jóvenes con muchas más alas, con muchos más sueños, para poder hacer su propio negocio. El emprendimiento se da en todo tipo de instituciones, se da en todas áreas, digamos, de la región, en las comunas, en las provincias y obviamente también a nivel central, en las grandes empresas, pero nosotros estamos fomentando especialmente el pequeño emprendimiento. Las actividades de la Semana del Emprendimiento e Innovación van a continuar hasta el viernes, donde culminará con una feria en la Plaza Bicentenario, con 36 stands que mostrarán proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.